El 28 de junio de 1919, el socialdemócrata Hermann Müller y el centrista Johannes Bell firmaron la rendición de Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versailles. La firma fue precedida por la Conferencia de París, que las potencias aliadas ya habían inaugurado el 18 de enero de 1919 con delegados de 32 países. En París no se había permitido la presencia de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, las naciones vencidas. Tampoco fue invitada la joven Unión Soviética. El Tratado de Versailles anulaba el de Bresli-Tops, firmado con Alemania por los bolcheviques poco después de la Revolución de 1917. El Pacto de Bresli-Tops había sido duro para Moscú. Los soviets necesitaban la paz para afianzar la revolución. A cambio de ella, Rusia cedió Finlandia, los países bálticos, Polonia, Ucrania, Georgia y Armenia. Además, Rusia debía pagar 6.000 millones de marcos oro como reparaciones de guerra. El Tratado de Versailles obligó a Alemania a pagar un precio muy alto. Berlín perdió la región de Memel, la ciudad libre de Danzig, Prusia Occidental y Poznania, la Alta Silesia y el Slepsic septentrional, Oipen, Malmedy, Alsacia, Lorena y todas las colonias. La región del Sarre quedó bajo mandato de los aliados y sus minas de carbón bajo administración francesa. Además, se prohibió a Austria formar parte del Reich. En la guerra, Alemania perdió la décima parte de su población, más una octava parte del territorio nacional, y con ello, un 15% de su agricultura y un 20% de su minería. Además, Alemania debía pagar reparaciones de guerra, pues según el artículo 231 del Tratado, era la única culpable. Alemania también debía reducir su ejército a 100.000 hombres. Derrotada la izquierda, las condiciones del Tratado, permitieron a la derecha reavivar el nacionalismo alemán. En la resaca de la derrota, anidaría luego la serpiente del nazismo. Sin embargo, el Tratado de Versalles se convirtió en realidad. La República Democrática de Weimar quedó acorralada entre el desastre de la guerra y la derecha nacionalista. ¡Gracias! Gracias por ver el video.